Yo sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás lo que nos pasó, lo repetiré jamás, mil años no me alcanzarán, para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir tus campos en ciudad, pecando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podría ser igual, mil años pueden alcanzar. Para que puedas perdonar, estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre puestos, No sé cuál es mi esposa y recuerdo que no puedo ni comprender, estoy enloqueciéndome, cambiándome en un pie. Y ahora estoy aquí, queriéndote, ahogándome en un pie, nunca vas a ver de mí. No puedo entender, nada que fui, es cuestión de tiempo y fe, mil años como tú, mi amor. No sé cuál es mi esposa y recuerdo que no puedo ni comprender, estoy enloqueciéndome, cambiándome en un pie por la cara de mí. Y ahora estoy aquí, queriéndote, ahogándome en un pie, nunca vas a ver de mí. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome en un pie, nunca vas a ver de mí. No puedo entender, tengo que muchísimo,Trauous en un pie, nunca vas a ver de mí. Y ahora estoy aquí, queriéndote, ahogándome en un pie, nunca vas a ver de mí. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome en un pie, nunca vas a ver de mí. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome en un pie, daño, no vas a ver de mí. ¡Gracias!